¿Paso de plástico? No. ¿Rallador de queso? Muy bien. ¿Cuánto van? Perdón. Cuatro a cuatro. ¿Bowl? El más grande es un bowl. Son tapas. Le sacas la tapa y es un bowl. Sí, bueno, está bien. Le sacas la tapa y te queda un bidet. ¿Está bien? Si querés. No, no es lo mismo. Igual, así que le cancelo a este. Alcimente cancela. Le sacamos uno más a cada uno. Claro. Y vamos a sacar la tabla.